Bueno, muy bien, vamos a ver qué dice el asesor. ¿Cómo anda Guisardi todos los días? Bueno, bien, ando. Está fresquito, ¿no? Mire, hoy me levanté temprano porque me tenía las pelotas llenas el perro que parece que trajo a una amiga. ¿Cómo lo ha dicho? Y se le dio por conversar a las 4 de la mañana. Un desatino, al menos, hubiese esperado un ratito más hasta que me levantara, pero bueno. A pesar del madrugón, estoy firme, 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 firme. Bueno, anote, anote. Mi amiga, nacida en Villa María, radicada en Córdoba, la querida amiga Palmera Vieja, amiga de Robertito. Ah, reconoce, sí, eso siempre lo nombra. Palmera Vieja, amiga de Robertito. Bien. Me cuenta que está que arde el tema en la ciudad del viento, es decir, Villa María. Se termina en un mes la licencia pedida por Martín Gil para ir, que la pidió para ir a ocupar un cargo a nivel nacional. Es el número 2 en transporte. Están los muchachos con los dientes afilados, parecen Drácula en Villa María. Están esperando que renuncie, obviamente, porque si esto sucede, se debe llamar a elecciones nuevamente. Según Palmera Vieja, dice que lo más probable es que le acepten el pedido de renovación de la licencia por otros 180 días. ¿Sabes lo que pasa, Guisardi? Con esto de la pandemia, no ha podido probar las bondades de estar en Buenos Aires. No hubo grandes movidas en el sector todavía. Movidas que suelen entusiasmar a los funcionarios, me dice Palmera Vieja. Ojo con esos lugares en Buenos Aires, porque las malas lenguas dicen que ese lugar está un poco mufado. Si no, relea la historia. No sé, que se me va a poner a leer a ver qué pasó en transporte. Lo importante de esto es que sigue, pediría, es lo que dice este hombre, que pediría licencia Martín. Usted sabe que está en Colombia su amigo Dairo. No, yo no sabía que está en Colombia. Sí, sí lo había dicho la verdad. ¿Dairo? Sí, que está en Colombia. Sí, ya lo había dicho. Parece que llamó por teléfono. Eso sí sé. Llamó por teléfono a una de las gerencias administrativas de talleres, preguntando si estaba la chispa que le deben. Según me cuentan, desde aquí le dijeron, ¿chispa? ¿Qué es eso? Acá no hay chispa. Se escuchó del otro lado del teléfono, ¿qué es lo que decí? Buscate otro club, Morocho. Rescindí porque aquí no hay un mango. ¿Sabe lo que pasa, Guisari? Le cuento porque usted está en Tarlipe permanentemente con esto. No entienden de esto. A la T le conviene que él rescinda el contrato porque de esa manera no tiene que aflojar un mango. Entonces se están haciendo los pícaros acá, le dicen, no hay guita, no hay guita, buscate otro club. Si él se busca otro club, no le tienen que pagar lo que le deben. ¿Eso es? No tenía ni idea. Bueno, vos también ayudame un poco. Bueno, hablando de fútbol, me llama Gol en Contra, mi corresponsal en Belgrano. ¿Eh? Y me dice, parece que está más ocupado en su campaña política gremial que por el club. Hay Bolonqui, Bolonqui con Caruso Lombardi. Si no cambia me parece que le van a abrir algunas grietas, se le van a abrir algunas grietas. Caruso debe concentrarse en Belgrano si quiere seguir en Córdoba, porque si no le van a pegar un voleo que deje un poco la actividad gremial. A él quiere ser presidente de lo... Debe ser de la Asociación de Técnicos. Bien. Atención a esta información que les puede interesar a sus compañeros camarógrafos. Atento cuello. Rana de Plástico, el más cuartetero del equipo, me llama ayer a la tarde y con voz finita y exaltada me decía, estamos cerca, estamos cerca. Rana. ¿De qué? Cuando le pregunto cerca de qué, Rana de Plástico hace una pausa y me dice, se reunieron empresarios del cuarteto con gente del COE. ¿Hasta dónde llegaron? Se pregunta usted, asesor, dice que le dijo Rana de Plástico al asesor. Bueno, una alternativa de la vuelta de los bailes sería, primero, capacidad limitada. Segundo, el regreso triunfal de las mesas y sillas alrededor de la pista como los viejos bailongos. ¡Oh! ¿Andará eso, Guisardi? Bueno, puede ser una alternativa para controlar la cantidad de gente, no sé. Bueno, es una alternativa, están buscando alternativa, esa fue planteada. Pero que vuelvan, Lagarte. Que vuelvan, claro. Ah, me olvidaba, dice, se va Andrés Cuba. Andrés Cuba es un jugador de fútbol, ¿no? Sí. Ah, claro, se va Andrés Cuba al Naim de Francia. ¿Sabes por qué, Guisardi? Pero ¿cómo que sabes? ¿Vos sabés por qué se va? No tengo ni idea. Me pregunta a mí, que pregunte a vos. Yo no tengo ni idea. Por decisión propia, porque prefiere capitalizarse, ir, jugar, mantenerse, ganarse unos mangos, ponerse en la vidriera. Una decisión inteligente. Le agradezco al amigo Sábana de abajo que fue el que me pasó esta información. Más, mirá vos, el chico prefiere irse, mostrarse antes de estar parado acá, que ganaron los mangos, está bien. Estuvo en Villa Dolores el ministro de Salud, en una charla que dio a medio conferencia de prensa, estaba la intendenta Pereira, que se hizo famosa por un audio desopilante en estos últimos días. Se retiró la intendenta generando un alto grado de disconformidad de los presentes. Parece que la intendenta está en la picota. Ahora le pregunto, ¿el ministro de Salud deberá hacer cuarentena cuando regrese? El gobernador dijo que el funcionario que se va a otra zona debe ir a cuarentena. ¿Lo recuerda? Fue la semana pasada. Bueno, quizás con esto termino. Le mando un fuerte saludo. Debo decir que me alegró mucho verlo al señor Daniel Alacia ayer. Aprovecho este momento, pero pare que mandar saludo acá, para enviarle un saludo porque sigue que es abuelo. Bueno, todos saludos para Alacia. No me use, mándele un mensaje a él.